Y he aceptado esta postulación porque estoy muy animado y porque estoy consciente que el próximo 6 de junio del 2021 no vamos a vivir cualquier elección. Se trata de una elección histórica donde la gente puede escoger, ya sea que se profundice la transformación, que sigan los apoyos sociales, que se siga apoyando a los adultos mayores, que es la que representa Morena, o la otra opción que representa el PRIAN, que es el regreso al pasado, que es un retroceso y que son los que han saqueado a nuestro país. Sin duda alguna, nosotros nos sentimos orgullosos de los buenos resultados de este gobierno. Por eso nuestra frase es que siga lo bueno, que siga el apoyo a los adultos mayores, que siga las becas para los jóvenes. Que siga la inversión para que se concluya el tren transísmico que va a traer mucho empleo y mucho desarrollo para el mismo. Ahora necesitamos salir a votar para que se consolide la transformación, porque si no gana Morena la mayoría de la Cámara de Diputados, pues el PRIAN echaría abajo muchos de los programas sociales que significa apoyo a la gente.